Hola a todos, soy Bonitos, estamos aquí de nuevo en la zona random y estamos aquí con un nuevo juego, que no sé si lo habréis reconocido por esa pantalla de carga, bueno, ya si sabréis cuál es, ¿no? Ratchet & Clank Nexus, que bueno, salió hace relativamente un año y medio, creo, a finales así de 2013 para noviembre o eso, junto con Ratchet & Clank Trilogy, que salió también más o menos por esa fecha, y bueno, vamos a darle esto por abajo, aceptamos, y vamos allá, salió así más o menos a mediados o finales de 2013, creo, vamos a dar la nueva partida, y vamos a ponerlo aquí, un aventuro para jugador experimentado, cuyo segundo nombre puede que sea o no sea peligro, lo más seguro es que no lo sea, porque sería bastante rarito, vale, pues vamos a darle a hero, que sería normal, y vamos a jugar aquí un poquito, vamos a echar un ratillo, unos 20 o 30 minutos, 9, prisiones, nebulos, 7, sector, celulean, galaxia, polaris, y bueno, vamos allá, no he jugado a este juego, la verdad, no tenía ahí mi hermano, y estamos aquí, también, vamos, de Ratchet & Clank, de la Play 3 tengo casi todo, tengo también el Trilogy, el Art for One, el Art for One, también me gustaría traerlo, también tengo uno así, que era en plan, como, de defender la base, que era el Q-Force, y bueno, ahí está el problema, y bueno, pues ahí está Clank, deberíamos volver a emparejar el conversor de Iones, venga, a trabajar, y bueno, la verdad es que en este juego no sé de qué va, pero ya lo veremos, en cuanto comencemos, porque a lo mejor hago serie y todo, si veo que gusta, bueno, si no habéis jugado algo, o habéis visto lo que sería Ratchet & Clank, la serie de armados talos dientes, que fue el primer juego que empezó, y después jugó, digo jugó, fue el de en busca del tesoro y atrapados en el tiempo, pues, no sabréis quién es esta, es una amiga, por así decirlo, entregaremos a la prisionera en el campo de detención Vartax en unas dos horas, entonces será mejor que despierte del crío sueño, cuanto antes se la entregueis a los guardias de Vartax, mejor, ah, ¿te preocupamos? Vendrak, no es como los demás criminales, es fría, y vacía, de un modo nunca visto, prometedme que no os acercaréis a ella sin Crong ni Zephyr, ¿vale? Hablaremos con ellos ahora, lo tengo todo controlado, tal, tranquila. Pues bueno, parece que tenemos aquí una prisionera de gran calibre, por así decirlo, bastante peligrosa, y bueno, Crong y Zephyr son los dos ayudantes robot de la tía esta, que vienen con nosotros, y vamos allá, vamos a ir rompiendo cajitas para ir consiguiendo glitones, creo que se llamaba, ahí va, perfecto, aquí se destroza todo, lo típico de Ratchet & Clank se destroza todo, a ver, ¿con cuál se tiraba? Vale, veo uno con el que se tiraba la llave, pero no me acuerdo con cuál era, a ver, le damos aquí, bueno, ya nos lo irán explicando, vamos rompiendo todo esto por aquí, nos cargamos a los robos también, mientras no nos den dinero, nos lo cargamos a todos, uh, mira, este es al, fontanero al, vale, nos lo cargamos a todos, uh, cajitas, vale, hemos recogido los glitones, y, a ver, están ahí los dos durmiendo, como viene siendo normal, y, bueno, como digo, si no habéis visto la serie que empezaba con Armada hasta los dientes, pues no sabréis quién es donde está gente, pero bueno, supongo que si estáis aquí será por arco, que la habréis visto, vale, venga, para arriba, hombre, y ahí va, para arriba, B.C., ¿has descansado? Uh, para acá no podemos, no, nos podemos bajar ahí, y, bueno, a ver quién es esa, vamos a acompañarle, bueno, la verdad, yo este juego como yo no he jugado nada, y no me conozco la historia, maldita bruja espacial que va por ahí secuestrando teracnoides, atacando a ciudadanos indefensos, que sinvergüenza, y la verdad es que no sé si antes de este sacaron otro juego, la verdad no sé, no me sé la historia que viene antes de esto, y, bueno, vamos a, me voy a callar, para ver la cinemática, malo, parece que la hemos liado, ¿no? hola, 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 guapo, ¿no? mire, no hay que hablar, ¿estamos todos bien? ¿dónde estáis? arriba, pibialo y este aquí, ¿no? vale, perfecto vale, ahí está uh, chaval vamos allá, vamos a avanzar, bueno, por aquí, ¿no? chaval esta botada no la había visto yo nunca, ¿eh? están guapísimas uh, no había que ir de todo, ¿no? vale, ahora para acá, perfecto, L1 al cuadrado, ah, vale, con L1 al cuadrado era, para tirar la llave, vale, nos cargamos a ese también, no llega, joder, vale, ahí va, y no nos damos ninguna caja, ¿no? no, pues vale, saltamos para allá, cargamos esto, vale, perfecto, pues bueno, vamos a ver, ¿qué ha pasado por aquí? supongo que habrá que ir a por la tía esta, uuuh, chaval, hola, 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 que me voy, que me voy, pero tío, agárrate con las botas, joder, ¿en serio? y me va a dejar en toda la esquina, eso lo estamos viendo ya, digamos, vale, vamos para allá, perfecto, uuuh, para acá, vale, bien, vale, 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 vamos aquí, vamos los meteoritos, uuuh, espera, pibioro, los propulsores están en un sistema separado, a ver si me puedo cortar y desactivarlo, ¿se activa esto? venga, hombre, lo que me da es que va, ahí va, corre, pasa, bien, pero, activa la otra vez, ¿no? porque si no, vamos a llegar a, oh, chaval, no me aguchas, vamos a llegar, poco pronto, vamos, como no le dejo otra vez al propulsor, hola, chaval, son de los meteoritos, no me gusta nada, vale, bien, bien, vamos cargando los meteoritos, bien, ahí va, perfecto, y saltamos ahí, perfecto, entramos de nuevo, le damos aquí, ahí, perfecto, uh, mira a ver si hay cajitas aquí, vale, bien, perfecto, nos habla la nota, y a ver si nos abren aquí, no tenía que haberme despertado, pero gracias por hacerlo, así podremos pasarlo bien, antes de que me envíe esta presión, esto no tiene buena pinta, eh, vamos cargando esto, nos abre, bien, vale, te damos un salto gravitatorio, vuelve a pulsar aquí, para, vale, ahí va, para hacer esto, básicamente, uh, bajando bien, hola, que cojones, corre, 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 y ahora qué, pues bueno, no sabía que teníamos que hacer, así que, hemos muerto, a ver dónde empezamos, vale, aquí, saludo al máximo, supongo que tendremos que buscarle algún sitio, por el que pasar, ah, vale, aquí, sí, ahí os vi un huevo, vale, se va eso, y, vamos a volver, ¿no? vale, bien, a ver, si esto se pone, magnético, o si no, gomo, vale, pues vamos para allá, ahí llegamos, sí, sí, dormió un huevo, vale, vamos, nos cargamos, aquí había otro, ¿no? no, vale, vale, vamos con nuestro lacerador, el típico arma del principio de Ratshinclan, vale, pues con la llave, ahí va, y, perfecto, uh, cuidado, bien, perfecto, tenemos ya 3.400 gritones, uh, ahí está la nota, vamos, más que Zelda, eso lo único que tiene, un hueco, madre mía, aquí está la nota, vendrá, Roj, que lo era, y, supongo, no tenemos que enfrentar a ella, vuelve a activar el campo del protón, vale, típico bot esto, vete pa'cá, eh, 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 ahí va, perfecto, bien, uno activado, a ver, entra pa'cá, al vuelo, no, ahora sí, ahora sí, ahora sí, pero, venga, hombre, eh, cógelo, ahí va, y, lo enganchamos, bien, bien, bueno, te has cagado la gana, chavala, bien hecho, un momento, con un que yo hemos dirigido la energía a un generador externo, si pudieras activarlo, sería de gran ayuda, esta fue la de un saludo con la siguiente explosión de ventilación, pues vamos allá, vamos a reactivar a eso, y, uh, esto parece mejor, ¿no? o algo, uh, el town, bueno, para los que no lo sepáis, el town es, el super mega, ultra, guapísimo arma, que hay, que es en plan, de todo, lanzacohete, dispara, vamos, el mejor arma que hay, para eso hay que reunir un montón de paneles de eso, y es el 7, porque vamos, es el séptimo juego, en el que aparece, y en el, creo que era el de atrapados en el tiempo, sonaba una, la típica música esa de destrucción, del apocalipsis, de fondo, y era guapísimo, bueno, town, ¿qué significaba? te hago, te hago una nueva, o algo de eso, significaba, y si, vale, si, al final acabamos haciendo serie, intentaré reunirlo, todo, y aquí vienen esta gente, ¿eh? tenemos a tiro, la endrox, lanza cohetes, o mi señal, 3, 2, 1, marca, 2, 1, 2, 1, 2, 3, ¡Volvamos a la nave! ¡Tenemos que vengan! ¡Volvamos a la nave! 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 ¡Vamos a la nave! T. Uh, cuidado. Ahí va, perfecto. Vamos eliminando estos secuaces. Vamos a ir abriendo las cajitas de munición. Cuidado con las bombitas estas. Ahí va, que van de kamikaze. Para agacharse, no. No se puede agachar. En los otros sí se puede agachar, no sé por qué en este, no. Vamos a seguir. Ueh, cuidado. Bien. Estamos esquivando los golpes con el modo de fijación de esta punta, con el L1. Ueh, bien. Estamos quedando sin munición. Vale, se ha aumentado en 10. Ueh, cuidado. A ver. Tío, necesito munición. Aquí está. Munición de esta del azul. Eh, cuidado. Están dando ahí para el pelo los mamones. Quiero conseguir microtones. A ver. Ahí va, del acelerador. Es la que necesito la munición, porque las bombitas ya tengo. Y, vale. Tenemos dos caminos, ¿no? Ah, no. Por ahí hemos entrado. Y a ver. Uh. Tiene pinta de... Vale. A ver, nos ha partido esto. Vamos a recuperar vida. Allá podremos ir, ¿no? Sí. Vale, bien. Usamos el super golpe ese. Para recoger todas estas cajas. Y perfecto. Y ahora continuamos por donde ha huido. Venga, vamos allá. A ver. Vale, bien. Vale, bien. Uh. Ahí va, perfecto. No tenemos munición de nuevo de este. A ver si es que nos dan bien. Sí. Perfecto. No, esto tampoco es... De las pistolitas. Al principio tenemos un poco amunición aún. Y las bombas que no me gusten demasiado, la verdad. Pero bueno, si hay que usarlas, se usan. Toma. Ahí he llevado. Pero bueno, que no me gusten, la verdad es que revientan muchísimo las... Ola, ¿y eso? ¿What? Ah, vale. Era una nave de esto. Digo, yo, yo. ¿Qué coño era eso? Vale. Vamos a ir a por más munición. A ver si la he encontrado por aquí. Vale, bien. Eh, eh. Cuidado, eh. Y no me pongáis tres de aquí vacilones, que os mato. Vale. Bien. Bueno, la verdad es que de momento... Uh, cuidado, que me quedo sin vida. De momento está bastante guapo. Pero la verdad, el mejor que he jugado de momento ha sido el de... El atrapado en el tiempo, que vas por ahí por el espacio con tu nave y puedes parar en los diferentes planetas. Y está bastante guapo ese. La verdad es que el viajar por ahí con la nave te da muchísima libertad. Vale. Vamos a recoger munición. Bien. Tenemos ya de la bomba de nuevo. No, tío, me mata. Bueno, tenemos tres de video. Tampoco es que fuésemos a resistir demasiado. Y vamos a intentarlo de nuevo. Venga. Otra vez de aquí, tío. A ver, tenemos munición al tope. Vamos a ver. Ahí va. Subida de nivel. Uh, Oni Blaster, nivel 2. Nos ha subido 50% de algo, no sé la verdad que era. Pero bueno. No importa es que nos ha subido nivel. Eh, te va acá. Te voy a dar lo tuyo. Vale, bien. Aquí queda el otro. Y ahí viene ya... Lo fuerte. Vamos, por así decirlo. O sea, esto... Es imposible de matar. Pero sí que vienen muchos. Se me acaba la munición. Vale, salvo un máximo de matar a 10. Esto me lo voy a cargar así... A palo. Bien. Perfecto. Vamos por aquí recogiéndolo todo. Bitones y demás. Perfecto. Y por aquí está munición de la pistola. Bien. Siempre viene ahí... Aunque sean 10, siempre viene bien. Y venga, vamos a enfrentarnos aquí al matón. Bien, no dan más munición de la pistola. Vale, ¿ya? Bueno, vaya mierda, ¿no? De matón. Por lo que tienes un matón de veces más fuerte. Venga. Abrimos esto. Y continuamos. Vale, va a 10. Este sonido parecía de algo más toche, pero no. Son bolitas de estas. Vamos a recoger todos los quitones. ¡Qué pena! ¡Uuuh! No tenés la mejora esa del cinturón que te atrae los quitones para ti. Pero en el momento tendremos que ir a patas a recogerlo. Supongo que... Hasta que no la consigamos si es que está la mejora. Porque en los anteriores sí que está, pues vamos. Supongo que... Que estará en este también. Pero si no... Sería un buen fail. Vale. Seguimos la vida. Esto se puede reventar, ¿no? Si no, pues se tiene una granada. Bueno, no se revienta. No me ha estado ahí una granada, para nada. Pero bueno, aquí está. ¡Uuh! Aquí están estos dos. Supongo que están ahí peleando con Chrome y Zephyr. Están... ¡Uuh! Parece que no. Me has dejado aquí seis meses. ¡Ah! Que no ha sido fácil, ¿sabes? Somos rea políticos selectos para encontrar a la nave. Coordinar una oleana de crimen galáctico contra tal más hombres. ¡Tú eres el hombre! ¡Eso se supone! ¡Uuh! ¡Chaval! El Tierra Teneto controlado, ¿eh? El Universo te ve como un héroe. Pero, ¿sabes lo que veo yo? A un cobarde. Alguien que ha perdido las agachas de descubrir su raza. ¡Uuh! Aquí está Loto. Parece que no ha salido muy bien parado. ¡Salgamos de aquí, broja! ¡Dame el detonador! ¡No son más que un par de bots de guerra! ¡Eso de matarlos a todos no es un poco! ¿Un poco qué? ¿Uuh? ¡Adiós, broja! ¡Uuh! ¡Se van a cargar a la nave o... ¡O es mi impresión! ¡Chaval! ¡Bueno, no es mi impresión! ¡Es la realidad! ¡A tomar por culo! ¡Chaval! ¡Y se van ahí tan tranquilo! Hostia Que se quedan ahí Y el tío no se pone la máscara acá Adiós ¿Quién se ha ido así? Tan chaval Vamos Otra cosa no Pero los efectos especiales de la Cheniclan Son la puta boya la verdad Vamos Así tan Joder Y así de tan fácil Se libran de Kron y de Cephir Se han llevado toda una saga Se llevan toda una saga Y al lado nuestro Se los cargan así tan rápido Joder Vaya no Vale Nos cargamos a esto Vale Perfecto Tenemos 40 de nuevo Dale 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 Joder Este Uff Madre mía que así nos atropella ahí la nave Bien Voy pillando el truco a las botitas Eh Cuidado Vale bien Estamos los guitones Parece que aquí en el espacio Si que vienen hacia nosotros Menos Ahí lo han hecho bien ¿No? Uuuh Cuidado Bien Buena esa Bien Quitamos eso Llevamos la munición A ver donde está Donde está Que no lo veo No lo veo Ya da Bien Cuidado Matan Y aquí arriba tenemos a otro Bien Munición a tope Vale Vamos avanzando Vale No nos ocupemos El van Perfecto Vamos ahí Fuera Así me gusta Bueno Los cargamos de dos golpes Así que Está bastante bien Por aquí no se puede ¿Hacia dónde hay que ir? Si alguien Me lo indica Vale Ahí No lo había visto Y Hacia ahí Perfecto Cuidado que viene ahí otra vez la nave esa Un 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 Chau Se viene ahí con todas las ganas ¿Eh? ¿Dónde vas? Loco Loco ¿A dónde vas? Y Cuidado Vale 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 Corre Corre Agacha Fúchate ahí Perfecto ¿Y ahora qué? Vale Disparo eso por si acaso Pues bueno Madre mía Está haciendo esto bastante larguito Esta primera misión por así decirlo Salta para salvar la vida Bueno Pues parece que está completado ya Podemos guardar En forma Ha caído señor Le dimos Si eso es lo que tú creen Envíos coordenados al planeta Jerek Tenemos trabajo Bueno Bueno Ahí estamos Hemos infiltrado aquí la nave De una forma muy Fácil Y bueno Ratchet & Clank Nexus Así que Supongo que aquí Vamos a dejar el gameplay Voy a esperar un poquito No vaya a ser que salga cinemática o algo Pero bueno En caso de hacer serie Como digo pues No No vendría bien Que Nos saltásemos las cinemáticas Así que bueno Así de cinemática Y voy a esperar hasta que Pueda guardar para Acabar aquí el episodio Que Como digo No sé si todavía Si va a ser episodio o no O si le va a quedar Tan solo En zona random Que bueno En caso de hacer episodio Pues no tendríamos En zona random Ahí está Clank Y En ese otro Supongo que irá Ratchet No voy a salir No puedes quedarte ahí Para siempre Si que puedo Joder No debimos dejar Que se enfrentaran A los gemelos Sin ayuda Debí decirles Que evacuaran No hay que pensar En lo que se pudo haber hecho Hay cosas Que no podemos controlar ¿Quieres que se lo cuente a ella? No Lo haré yo Pues parece que Cron y Cephyr Se han cargado Tu unidad de navegación Te localiza en el sector Zarco Los perdimos Perdimos a Cronk y Cephyr Los Perdisteis Lo siento mucho Pero Clank y yo Los detendremos Antes de que hagan daño A alguien más Escúchame Vuelve a Ciudad Meritiana Tal Por favor Tú y Clank Ahora Sois todo lo que me queda Tengo que arreglar esto Te mantendré formada Pues bueno Destino Ciudad Meritiana Por lo que parece ¿No? Así que Vamos a dejarlo Por aquí Si no hay más cinemáticas Esperemos que no Así es Estamos ya aquí En Planeta Jerek Y bueno Vamos a dejarlo por aquí Creo que Sí voy a hacer serie de esto Porque está bastante guapo El juego De momento Por lo que llevo Así que Vamos a Guardar Aquí en opciones Supongo que se podrá guardar Pues no sé dónde se puede guardar Pero bueno Vamos a dejarlo Por aquí De momento Así que A ver que nos dice aquí La La señorita tal Wing Ahí va Pues bueno Como digo Espero que os haya gustado Al final Creo que sí Voy a hacer serie Porque estoy viendo Que está bastante guapo El juego Esto es como un gol ¿No? O algo Supongo que Se podrá hacer algo Con él Será como una especie De trofeo O algo Pero bueno Como digo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Adiós